Buenos días, buenos días. Bienvenidos todos a mi canal una vez más compartiendo con Eva. Y mi pregunta es, ¿ya le agradeciste a Dios por el nuevo día? Yo te animo, yo te animo a donde quiera que te encuentres en este momento, ya sea en tu cama porque aún no decides levantarte, ya sea porque vas para una cita, porque vas para tu trabajo, porque vas de viaje, porque vas a visitar a una amistad, a un familiar, porque te encuentras compartiendo de un rico café como yo en estos momentos. No importa lo que estés haciendo, sea cual sea la tarea que estés realizando en estos momentos, ya le agradeciste a Dios por este maravilloso día que hoy te espera, si no lo has hecho, yo te invito, te invito a que le agradezcas al Señor. Espera, 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 no tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque esos grandes logros que vemos a nuestro alrededor día tras día, esos grandes científicos, esas grandes mentes, no hicieron las cosas así de la primera vez, ellos se equivocaron, se equivocaron y les salía mal, pero ahí estaban. Y al otro día lo volvieron a intentar y no les salió bien, y al otro día lo intentaron, lo intentaron, hasta que lo lograron. Así mismo tenemos que ser nosotros, no dejarnos caer, no dejarnos caer por nada ni por nadie. Si estamos abajo, pasábamos a estar arriba. Así que amigos, sea cual sea lo que están haciendo en estos momentos, a donde vayan, sonríanle a la vida. Agradezcan por el día de hoy. Sí, hay que agradecer porque hoy caminamos por nuestros propios pies, porque vemos, olemos, hablamos, escuchamos, tenemos el tacto, porque usamos nuestras manos para todo, nadie nos tiene que ayudar. Porque tenemos una mente poderosa que nos hace reflexionar, acordarnos lo que nos pasó el día anterior, años atrás. Porque si ayer nos acostamos con un dolor de estómago, con un dolor de cabeza, nos levantamos y no lo tenemos. Hay que agradecer todos los días, todos los días, porque podemos ver a nuestros padres, a nuestros hijos, por el techo que tenemos. Porque si llueve no nos mojamos. Hay que agradecer por todo lo que hemos logrado y alcanzado hasta hoy. Si para ti es poco, al universo es mucho porque es lo que hasta hoy tú has tenido aquí en tu mente, lo que hasta hoy tú te has propuesto. Tú tienes lo que tú te propones. Así que hay que agradecer, agradecer, agradecer. no pensar que no tienes suerte. Sí, la tienes y mucha, mucha. No importa las veces que te equivoques, las veces que te equivocas, el doble, levántate. Mira que hay un mundo, un mundo de oportunidades para ti. Para cada persona en este universo. Así que agradece, agradece por un día más. Yo me levanto y lo primero que hago es, estoy viva. Gracias, Señor. Gracias porque estoy viva. Si no estuviéramos vivos, no podemos discutir con nuestros esposos. No podemos sentirnos mal por alguna cosa que no nos guste. No podemos regañar a nuestros hijos. No nos puede doler la cabeza. No podemos ni tan siquiera decir, ay, tengo que cocinar y no quiero. Si tú no tienes la vida, si tú no tienes este cuerpo, nada de eso lo vas a sentir. Entonces hay que agradecer por él. Hay que agradecer por este cuerpo maravilloso decir, perfecto, perfecto que tenemos. Claro que sí. Yo me siento muy feliz. Muy feliz por un día más de vida y espero que ustedes también.